ilícito en el sector Boca Sur de San Pedro. A rostro descubierto, seis sujetos llegaron en tres vehículos hasta un servicentro ubicado en Avenida 21 de Mayo con un solo objetivo, llevarse los cilindros de gas. Delincuentes se dieron a la fuga y minutos más tarde aparecieron los autos incendiándose. Reventaron el candado y se llevaron 42 cilindros de 5, 11 y 15 kilos y luego se dieron a la fuga. El capitán de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, Christopher Candia, señaló que los automóviles fueron encontrados en Avenida Costanera en sector Boca Sur y tendría directa relación con el robo registrado durante la madrugada. Una vez ahí, los carabineros se percatan que efectivamente había un automóvil cuya PPU se encontraba con encargo vigente por robo y a unos metros del lugar, también consumido por el fuego, otro automóvil también con encargo vigente por robo, los cuales habrían participado en un robo en un servicentro COPEC en la comuna de Concepción. Mientras los delincuentes huían, una persona que estaba en el lugar aprovechó la abertura del candado para sustraer dos cilindros de 11 kilos, siendo detenido por el delito de hurto. Un robo avaluado en 2 millones 500 mil pesos que según carabineros están realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los sujetos que protagonizaron el robo del servicentro en Concepción.